Ya deje de mentir y sométase a la justicia, señor Jimmy Morales, septiembre 25 de 2018. Con asombro he escuchado la forma en que ha mentido a todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, representados en la 73 Asamblea General. Usted que utilizó el eslogan de ni corrupto ni ladrón, levantó mentiras que nos avergüenzan a la mayoría y que terminarán castigando a todos los guatemaltecos. En nuestro país usted ha sido un aliado de la lucha en contra de la corrupción, como lo ha dicho públicamente. Al contrario, ha tomado decisiones políticas para proteger los intereses que disfruta como presidente. Señor Jimmy Morales, su ataque contra la labor de la CICIG y el comisionado Iván Velásquez es debido al conflicto de interés personal y las solicitudes de antejuicio en su contra. Es momento de colocar al país como prioridad y enfrentar con valor la justicia. Los guatemaltecos queremos paz y justicia, pero también queremos desarrollo y conciliación. Eso será imposible mientras quien represente la unidad nacional esté dispuesto a ignorar el costo social y económico de utilizar un Estado para sus intereses. Guatemala no merece lo que usted hace. Merecemos seguir con los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad que nos lleven a mejores condiciones de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas. Cansado de los mentirosos y los oportunistas, ya no mienta, señor Jimmy Morales, y enfrente la justicia. No al pacto de corruptos. Telma Esperanza Aldana. Host podemos denklando con los guatemaltecos y el núcleo de la Baja. Su interés general y la impunidad de los muros sin internet, que lo reciben a mejores pue diversity.